Música He ey 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 aaaaaaaaaaaaak y el rich eeee en Minecraft y yo ya saigo un nuevo tutorial de Cómo destruir Bedrock en la 1.7 Y el survival chicos Así que hoy va a ser un tutorial realmente galáctico Va a ser absolutamente increíble Y por supuestísimo dar crédito al descubridor que es Just Do As I Do Tal que así Just Do As I Do Vale Y nada chicos Ahora que le he dado crédito al descubridor Pues madre mía chicos Qué ganas tengo de señalarlo Hacemos tal que así ¿Vale? Ponemos 4 de Deer Y ponemos 4 de Dark Oats Sapling Que por cierto Que por cierto Deciros que para subir al techo del Nether Se puede hacer algo tal que así ¿Vale? Vamos a ver Así, así Solo se puede destruir Bedrock Que está por debajo ¿Vale? O sea que si tuviésemos un caso En el que tenemos Bedrock encima No podríamos destruirlo ¿Vale? Pero bueno que sepáis que Con unas botitas de Feeder Falling 4 Nos las hacemos rápidamente Tal que así Y Feeder Falling 4 Perfecto Y ahora hacemos esto Tal que así Muy bien Pliki y Pliki Nos ponemos en su rival Barragame Mode 0 Y hacemos tal que así Pues vamos a poder Atravesar Bedrock ¿Vale? Como acabáis de ver Barragame Mode 1 Y ahora voy a explicaros Como sigue esto Acto seguido De crecer el primer árbol ¿Vale? Solo pueden ser Dark Oak ¿Vale? No valen otros árboles Tenemos que eliminar Los primeros 4 bloques Y volver a poner Otra vez saplings ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es Volver a dar caña Como veis crecerá otro árbol Y si volvemos a hacerlo Una vez más Por tercera vez Pues se irá creciendo Y tenemos que hacer esto Repetidas veces Hasta que de repente Ocurra algo Pues realmente increíble Que es lo que ocurrirá en breve A ver Vale Aún no Vamos a hacer esto así Aún no Tu 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 Ahí chicos ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente ocurre esto Que es en plan ¿Qué acaba de ocurrir? Pues mirad Para que lo veis bien Voy a retirar todas las hojas ¿Vale? Y vais a ver que Lo que acaba de ocurrir Es algo realmente raro ¿Vale? Y asombroso O sea No solo raro Sino que también Super asombroso Vamos a Coger esto por aquí Vale 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 Todo esto por aquí Todo esto por aquí Bueno Este es el agujero que he hecho yo ¿Vale? Y vais a poder observar Que aquí tenemos Un bloquecito Un bloquecito Otro bloquecito Que hemos roto Pues nada chicos Hay que hacer esto repetidamente Pues muchas veces Hay que hacerlo Pues unas cuantas veces Hasta que vuelvan a ocurrir Pues cosas un poco más bestias O por ejemplo Esta vez ¿Vale? Que como veis Pues ha roto Mucha más Death Rock O sea Esta vez Pues ya tenemos un acceso Muchísimo más grande Como veis La netherracks Ya la podemos romper Y ya tendríamos un acceso Totalmente directo Nos ponemos unas escarritas Y podríamos acceder Pues perfectamente Al techo Del nether Lo cual es realmente Increíble A mi me parece Asombroso ¿Vale? Me ha molado mucho esto Y bueno como veis Si quitamos esto de aquí ¿Vale? Pues vamos a A poder verlo mejor ¿Vale? Así y así Por aquí pues también Por aquí también Por aquí también Y podríamos ver Que hemos retirado Una zona bastante asombrosa De Death Rock Si lo volvemos a hacer Pues volverá a ocurrir ¿Vale? Y nada Así repetidas veces Muchas 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 veces Hasta que consigamos eliminar La zona deseada Se tarda bastante ¿Vale? Se tarda bastante En eliminar Death Rock De esta forma Pero es la única Bueno realmente no es la única Se sabe que hay alguna otra Pero los usuarios Que las conocen No quieren compartirla Con el resto de jugadores De la comunidad Porque Bueno pues podrían Podrían quitar ese bug Y no poder darle Suso a ellos ¿No? Es un poco Rácano ¿No? Pero bueno Aquí estoy yo chicos Para enseñaros esto Y bueno Que todos lo sepáis Es un tutorial bestial O sea por favor Dejad un like Porque es que estamos rompiendo Death Rock En la 1.7 Pero para que veáis Lo que significa esto Vamos a ir un momento A un lugar Realmente especial Muy bien chicos Pues aquí estoy En mi partida De survival 1.7 Que acabo de hacer Este grandísimo bug Para quitar Bedrock Y Vamos a coger esto Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Y vais a poder observar Que bueno Esta es la segunda vez Que lo hago Como veis ya tengo Varios Agujeros Para poder entrar Al Al techo del nether Y esto la verdad Es que me tranquiliza De una forma Tremenda ¿Vale? Porque uno de mis Grandes temores Era el que Tal vez en un futuro Pues quiten el bug De subir al techo del nether Y Y a ver como entras Pues Os recomiendo a todos Que bueno Que hagáis este bug Para Para que Jamás Os quiten La posibilidad De subir al techo del nether ¿Vale? Ya que es una herramienta O una zona O un lugar O como queráis llamarlo Realmente Pues útil Os pediría también Que por favor Compartaseis este vídeo Pues con Vuestros amigos Por las redes sociales Que uséis Dejando Like Bueno De todas las formas Que se os ocurra ¿Vale? Y De esta forma Pues compartir este bug Con toda la comunidad ¿Vale? Y Nada chicos Creo que ha sido bestial ¿No? Voy a hacerlo por aquí Una vez más Para que veáis Pues la efectividad Que tiene Quitamos esto Lo ponemos por aquí Perfecto A ver Quiero Ah no puedo cogerlo Pongo esto por aquí Ahora hago así Quito esto por aquí Muy bien Magnífico chicos Y Aquí que está Aquí que está La obra de arte Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este tutorial Y os Tau ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? GG ¡Suscríbete!